Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien, estamos acá en un nuevo video. Y en esta ocasión, con la carita esta, amigo mío, que estamos viendo desde acá, vamos a comenzar un par de partidas de un juego que tengo ganas de jugar hace una banda de tiempo, ¿eh? Así sin que nada más que decir, espero que estén bien, espero que disfruten este video. Y si así, amigo mío, espero que dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que lo compartan con sus amiguitos, con sus omitas y con todas las personas que quieran compartirlo, ¿eh? Porque la partidaza que estás a punto de ver, porque las partidas que vas a ver, van a ser las mejores partidas que habrás visto de este juego en tu vida, amigo mío, en tu vida. Así que sin nada más que decir, en este mapa espectacular, vamos a comenzar la carrerita, la primera carrera del día de hoy, amigo mío, que estoy nervioso. A ver, les voy a decir sincero, estoy un poco bastante nervioso, pero ¿por qué estoy nervioso? Este juego, a mí, no se me da muy bien, que digamos, nunca pude ganar una sola partida. Así que si llego a ganar una partida en este mapa, va a ser espectacular, amigo mío. Ok, comenzamos con toda la carrerita por acá y vamos a seguir saltando rápidamente por acá, a ver si vamos a poder saltar, ok, a ver, hay mucha jaita, no, me caigo, no me la contesto, me caí ya, ok, a ver, no hay que hacer cosas como esas, cosas como estas, no hay que hacer para nada. Lo bueno es que no, boludo, no, me caigo, me caigo en pedazos, me caigo en pedazos. Lo bueno es que tenemos oportunidad de un par de errores, ¿eh? A ver, la persona que no pasa el primer mapa es muy tonta y yo no quiero ser esa persona, yo no quiero ser la persona que no pasa el primer mapa, yo lo quiero pasar, pero por lo que más quieras en tu vida, pa, así que lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo llegar a la meta antes de que lleguen todos los demás. Pasamos rápidamente por acá y este, bueno, este mapa igual me gusta, ¿eh? Ok, de acá saltamos por acá, de acá saltamos por acá, ok, y ahora apenas habrá este, ok, se le va a lo cual. Espera, vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy, pero muy bien, vamos de lujo, boludo, lo cual puede significar que, eh, ok, pasamos por acá, ok, yo creo que, no, no, ok, a ver, amigo mío, a ver, clasifica, pero es parte del pie, ok, yo creo que clasificamos, ¿eh? De una manera bastante, bastante rápida y sencilla, podemos clasificar muy, pero muy bien, y acá tenemos que salir, ¿por dónde tenemos que ir acá, boludo? Ok, ah, acá hay que abrir este, ok, ah, hay que pasar por ahí, amigo mío, ok, no lo había visto, ok, no lo había visto, ok, a ver, eh, el mapa no es tan complicado, ¿sí? Así que yo creo que vamos a pasar a la primera ronda de una manera sencilla, o sea, por el medio no me gusta ir, porque la verdad que es bastante complicado, así que voy a pasar por acá, que es bastante más rápido y es bastante más eficiente, así que pasamos por acá, de acá, saltamos por acá, muchachos, de acá por acá, ¿ok? Amigo, pero salta, a veces creo que este rayo va a cubrir, porque sí, amigo mío, somos el rayo va a cubrir, acá se lo ven los rayitos y que somos rojos, somos el rayo va a cubrir, a veces creo que está roto mi personaje, pero esta vez no, esta vez clasificamos como los mejores, esta vez clasificamos como los mejores, amigo mío, si no vas a dejar un buen like por esta carrera que la clasificamos de manera de lujo, eh, ¿qué estás haciendo de tu vida? Ok, comenzamos la segunda carrera, comenzamos la segunda clasificatoria, a ver, espero clasificar, a ver, la primera es sencilla, la primero fácil, la primera son todas risas, pero acá me quiero ver, a ver, yo como tal nunca llegué a los últimos puestos, porque la verdad que nunca pude llegar a los últimos puestos, porque no se midió, eh, pero, espero poder ganar, espero poder estar bien, espero poder clasificar, a ver, yo no quiero ganar, ¿sí?, porque eso es muy ambicioso de mi parte, a la gente le cuesta ganar, a mí también me costaría, y eso es muy ambicioso, yo quiero llegar a la final, acá con llegar a la final estoy demasiado feliz, y este mapa creo que puede ser, uh, este creo que era, uh, esta es un trasvuelto me parece, ok, creo que este mapa me tocó solamente una vez, y esta vez no lo clasifique, así que espero poder clasificar de la mejor manera, ok, estamos al principio, lo cual siempre es muy preocupante, ok, vamos a pasar rápidamente por acá, a ver si podemos llegar a clasificar, eh, a ver, tenemos que clasificar, por cojones, ¿eh?, tenemos que clasificar de una manera bastante, bastante piola, si no lo hacemos es porque somos tontos, y acá somos tontos, señoras y señores, no somos tontos, acá somos crack, acá somos buenos, acá somos los mejores, acá somos el rayo, no, boludo, no me deja pasar, boludo, no me deja pasar, ¿qué onda?, ¿qué le pasa con eso?, ok, bien, ok, lo que no me gusta del mapa es que es muy rápido, el tipo es como que muy acelerado, ¿no?, para cómo, ok, bueno, vamos bien, a ver, no sé cómo carajo dice eso, pero esa técnica la acabo de inventar yo, ok, saltamos de acá rápidamente por acá, de acá pasamos por acá, ok, de acá pasamos por acá, boludo, estamos entre los primeros puestos, esto es increíble, ok, acá no me, oh, bueno, pela, boludo, ¿sabes para qué tapan acá si se puede saltar de una manera u otra, boludo?, ok, de acá pasamos rápidamente por acá, de acá pasamos rápidamente por acá, boludo, somos unos cracks, ¿qué nos está pasando?, somos muy buenos en este juego, ok, boludo, la segunda vuelta, no me la contés, no me la contés que ya estamos en la segunda vuelta, bueno, a ver, vamos bien, de manera clasificatoria, vamos de lujo, vamos muy pero que muy bien, la verdad que nunca estuve tan bien en mi vida de esta manera, así que yo lo que creo que voy a hacer es tratar de ir rápidamente como recién, a ver si puedo llegar a clasificar de una manera bastante, bastante rápido, ok, esto fue un error mío, ok, a ver si podemos llegar a clasificar de una manera bastante, bastante piola, yo creo que vamos a poder, pero bueno, a ver, nunca se sabe, lo bueno de este juego, lo que a mí más me gusta, es que nunca se sabe si podés ganar, si no podés ganar, o sea, es muy al azar, acá salto para capa, lo cual siempre muy piola, ok, nada, no soy un pelotudo, veo la trampa ahí y no, soy bobo, soy bobo, soy bobo, ok, de acá saltamos para acá, ok, hay que tratar de errar esa trampa, ok, de acá pasamos para acá, ok, bueno, justo, justo, el juego quiere que ganemos, eh, el juego quiere que ganemos, eh, ok, de acá pasamos para acá, ok, ya estamos casi a la final, eh, no, ok, bueno, a ver, no fue un error tan grave, eh, podría haber sido mucho, pero que mucho más grave y no fue un error tan grave, ok, de acá pasamos para acá, ok, rápidamente, ok, ok, vamos bien, ok, a ver, ya te la clasificamos, de una, no, 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 no me la conté, 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 es que justo al último momento lo clasificó, amigo mío estaba ahí, amigo mío estaba ahí, no lo viste, árbitro, árbitro, por favor, te lo pido, clasificame, no, me echaron, no, esto es trampa, ah, lo vieron, clasifiqué, lo vieron, clasifiqué, a partir de ahora creo que voy a llamar a la empresa Alphagals y los voy a denunciar, porque esa partida que acabamos de ver era mía, esa partida había clasificado, o sea, lo vieron todos, bueno, no, no, amigo, es lamentable, literalmente es lamentable, perdón, así, no, amigo, pero corrí, ves, mi muñeco está roto, amigo mío, pero no, corre el inútil, yo había clasificado, amigo, yo había clasificado, no me la conté, es que no clasifiqué, pero de pedo con la verdad, no pasa nada, no pasa nada, nueva partida, nueva victoria, puede llegar a ser que ganemos, sí, pero también puede llegar a ser que no ganemos, así que no nos confiamos para nada, amigo mío, no nos confiamos, pero absolutamente para nada, porque si llegamos a perder, eh, yo juro, yo juro que dejo de jugar este juego, pero por el resto de mi vida, eh, así que bueno, gente, no pasa nada, este mapa me gusta, este mapa la verdad que me tocó una banda de veces, me tocó, así que creo que podemos llegar a clasificar, al menos de una manera bastante, bastante cómoda, así que bueno, ojalá que me toque este mapa todo siempre, literal, casi nunca toca, pero ojalá que siempre me toca, así que bueno, a ver, tenemos a mucha gente delante, pero eso no es riesgo alguno, ¿por qué? ¿por, ojalá? Uh, boludo, que crack que somos, eh, ¿viste, viste ese salto? Ese salto fue épico, amigo mío, ese salto fue épico, acá saltamos por acá, ojalá, boludo, somos unos cracks, ¿qué nos pasa? La estamos rompiendo en este juego, ojalá, a ver, pasamos por ese lado, pasamos por ese lado, por acá, ojalá, boludo, mirá, mirá que manera épica, sin siquiera tocar un obstáculo, lo clasificamos de una manera bastante, bastante épica, amigo mío, a ver, dejame decirte que si no te vas a suscribir por esa clasificada, estás muy mal, amigo mío, estás muy mal, y dejame decirte que creo que deberías suscribirte por vos y por tu salud, porque si no vas a estar mal, y yo no quiero que esté mal, yo quiero que esté bien, yo quiero que esté, me preocupo por vos, me preocupo, así que suscríbete por aquella partidaza que acabamos de tener, amigo mío, ok, a ver, eh, acá la tenemos complicada, acá la tenemos muy, pero que muy complicada, te juro que las veces que me tocó rebotar, digo, reventar burbujas, nunca lo pude hacer, así que espero que al menos una, ok, al menos, algunas, pero reventar, boludo, yo por, ok, uh, revento una, vamos los pies, ya estoy feliz, ya estoy feliz, revento una, ok, me quedo por acá, revento, ok, revento, esta inútil, ok, reviento hasta acá, ah, vamos viola, ah, vamos bien, ah, vamos bien, vamos muy bien, vamos muy bien, ok, a ver, reventamos una punta acá, reventamos tres, tres de quince, lo cual siempre es muy preocupable, ok, yo, siendo sincero, creo clasificar, les digo, nunca pude clasificar en esta clase de juego, pero nunca, pero nunca, así que espero poder clasificar al menos esta vez, porque, siendo sincero, por posta, o sea, no miento, no sé por qué, no sé por qué, pero no tengo suerte en el mismo que materme a los anos, el de meterme a los anos también se me complica una banda, una barbaridad, y nunca puedo, pero amigo mío, reventa una burbuja, esa era mía, esa era mi burbuja, no lo puedo, ok, vamos a la siguiente, vamos a la siguiente porque esta ya va a terminar en breve, ya, ok, acá, queda acá, queda acá, pa, queda acá, pa, queda acá, maldolo, no, acá tampoco es nada, ¿dónde está la siguiente, boludo? ¿Dónde está la siguiente, ok, acá está, no, está ahí todavía, ok, ok, pero andate para allá, no, se queda ahí en el medio, no, ya está, ok, acá, acá, anda para allá, anda para allá, anda para allá, corre, 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 no, corre el útil, no, corre, ok, a ver, eh, tengo que reventar, tengo que reventar burbujas, si no, revento burbujas, cagué, ok, revento una, acá revento otra, ok, uh, vamos los pido, ok, acá no es la línea, acá no, ok, esta es mía, esta es mía, esta es mía, esta es absolutamente mía, boludo, 10, uh, vamos los pido, ok, llego a clasificar y te juro que voy a ser la persona más feliz del mundo, ok, no, me caí, me caí por idiota, ok, me faltan 3 más, me faltan 3 y clasifico, vamos a ir por este lado que acá las consigo, acá las consigo de una, acá las consigo de una, acá las consigo de una, ok, a ver, eh, de acá abajo para acá, ok, pero amigo mío, reventa, ok, una, dos, ok, no, amigo, no, me faltan dos, pero no te vayas, no te vayas, no, ya está, no clasifico, no clasifico, no clasifico, ves que siempre me pasa lo mismo, ves que siempre me pasa lo mismo, me falta poco y no clasifico, odio este mapa, lo odio, lo odio, y bueno gente, yo lo voy a dejar por acá, porque la verdad que dos partidas, dos derrotas, encima en la segunda pista, ya es mucho por un día, amigo mío, aparte me voy porque ahora en breve ya, en breve tengo que hacer un directo, que por cierto, si me estás siguiendo en Twitch, amigo mío, hago el directo todos los días y acá abajo vas a tener la descripción de mi canal, eh, así que bueno, espero que hayas disfrutado este video, si es así, espero que dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que lo compartas con tus amiguitos, tus amiguitas y con tu abuela, a tu abuela le va a encantar, este video se lo mostraste a tu abuela y le va a encantar, eh, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, que probablemente sea pasado mañana, y gracias por todo el apoyo, así que nos vemos, adiós. ¡Gracias!